Es una carrera técnica, entraron 22 jóvenes y de los cuales nada más hicieron examen 12, algunos por cuestiones familiares, otros porque no alcanzaron el puntaje, por cuestiones de trabajo, pero de esos 12 se certificaron 11, uno no alcanzó la certificación, y 11 sí aprobaron la certificación, están en proceso de que les entreguen el documento por parte de la sede nacional para que cumplan con los requisitos que le piden. Hay muchos factores externos que pueden afectar la atención, entonces es cuando los jóvenes tienen que tener, aparte de la capacitación, se les enseña el manejo y el temple para poder enfrentar las emergencias de la mejor manera y no los traicionen, no la falta de conocimiento, sino los mismos nervios. Entonces todo esto se les va enseñando para que puedan tener una atención mucho mejor hacia la ciudadanía. Yo puedo decirte que ahorita nada más de las cuatro unidades de emergencia que tenemos, contamos con dos. Las otras dos están paradas por fallas mecánicas que no han podido ser solventadas por el tema económico. Hemos mantenido dos y estamos invirtiéndoles porque una unidad de emergencia no puede pararse por alguna falla mecánica, tienen que estar al 100%. La Cruz Roja Mexicana sigue siendo una donatividad autorizada por la Secretaría de Hacienda. Pueden hacer su donativo y pedir sus deducibles, seguimos siendo autorizados para darlos. Entonces hay forma de donar, nada más que nos falta, sí falta voluntad de la ciudadanía para donar. Sí nos demandan mucho las emergencias, pero la gente no dona de acuerdo a las emergencias que tenemos. ¿Qué es la Cruz Roja Mexicana? ¿Qué es la Cruz Roja Mexicana? ¿Qué es la Cruz Roja Mexicana?